Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un conturso y maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto, nos quitamos de un hueso Tomamos contacto con Mirazategui Ahí lo vemos al intendente Muzi, muy sonriente, al joven Muzi, no el grande El grande lo tenemos con las fábricas Al Old Muzi, este es el Yarn Muzi, vamos Muzi, a ver dale Te escuchamos Muy rapidito yo desde acá Muy rapidito yo desde acá Primer dato, bueno, inauguramos 104 Primer dato, bueno, de las 740 viviendas que comenzó Néstor Y que ahora usted está terminando, pero no son las únicas viviendas Que recibe Mirazategui, nosotros, desde que mi padre fue intendente en el año 88 Hasta 2003, Mirazategui del gobierno nacional recibió cero viviendas Y de 2003 a la fecha, estas 740 viviendas, 383 están haciendo en otro lado de Mirazategui Mirazategui, 53 viviendas en otra parte de Mirazategui Y un dato más, Presidenta, con las manos que usted ocupó de la Argentina Trabaja Más de 600 viviendas hemos reconstruido y otras 240 hemos hecho a nuevas Con manos de la Argentina Trabaja, de gente desocupada Casi 900 viviendas nuevas hemos hecho en diferentes puntos de Mirazategui Por eso le agradecemos, aquí en este barrio federal Además, en un mes y medio se está inaugurando el Jardín de Infantes Que nuestro gobernador también nos ha ayudado Obviamente con el personal que va a trabajar allí Y quiero comunicarle que por decisión del barrio Ha pedido nuestro Consejo Deliberante El día 27 de mayo pasado Este barrio, por ordenanza municipal en democracia del Consejo Deliberante Este barrio pasó a llamarse Barrio Néstor Carlos Kirchner El pasado 27 de mayo Le paso con Jessica, que es una de las vecinas de los especiales Muchísimas gracias Hola Jessica, te escucho Dale, qué adictos te pusiste, Jessica Y acá estoy muy emocionada Pienso que todos debemos estar así Esto es lo que soñé toda la vida Yo viví, vivo de prestado en la casa de mis padres Y hoy estoy realizando mi mayor sueño Y se lo quiero agradecer profundamente Me hubiese gustado tenerla al frente y poderle darle un beso Porque gracias a este hoy mis hijos tienen mi casa Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Es el día perfecto! Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno corteo hechicero Hoy, ese día es perfecto, todos hablan de esto, cárcel de los sueños, cordiales pequeños. Cuatro viviendas y que todos adentro puedan tener por lo menos esta mini biblioteca de parte de la Secretaría de Cultura de aquí del municipio. Ya lo dije hoy cuando hablaba con la Presidenta, en un mes y medio más tardar se está inaugurando el Jardín de Infantes para que todos los chicos de este barrio, de las 740 viviendas del Pato, puedan tener donde hacer el nivel inicial y para el año 2012, como sabemos que vamos a seguir gobernando junto a Cristina Kirchner, junto al Gobernador Scioli comenzaremos a hacer un Zoom para que todos tengan un lugar y un espacio común para poder compartir en familia un gran quincho que vamos a hacer del otro lado en la Plaza Central de este barrio porque he venido aquí a visitarlos y no había un gran espacio, así que va a ser un gran quincho del otro lado aquí. La verdad que muy contento, soy aquí acompañando al Intendente Juan Patricio Mussi en esta nueva entrega en el Pato la verdad una obra que la Nación está desarrollando en la provincia, en este querido Berazategui que bueno, que ya lleva 404 viviendas entregadas con estas nuevas 100 viviendas y nos faltan 300 más, también creciendo el Jardín de Infantes como vimos hoy el avance de obras con el Intendente y bueno, a seguir invirtiendo para que esta comunidad maravillosa pueda tener el mejor barrio que es lo que sueña la Presidenta, el Gobernador y el Intendente Mussi para todos ellos igualmente, yo lo decía recién, uno no está satisfecho, uno sabe que hay muchísimas familias que todavía necesitan por eso estamos trabajando una ley de hábitat social que permita generar lotes con servicio que permita generar microcréditos para autoconstrucción y que permita también seguir generando barrios federales como este que bueno, que nos ayuden a paliar una demanda muy grande porque estamos en un municipio, en una provincia que volvió a tener trabajo y el que tiene trabajo puede pagar su cuota y puede anhelar y tener su casa propia así que hay que generar todos los mecanismos